Muchachos, antes de irnos a una pausa, debemos celebrar el amor. Ay, qué lindo. Porque el amor está en el aire, el amor está de moda, aunque soltero está de moda también. Estar soltero está de moda. ¡Que viva el amor! Este vamos a florezca. No es así, muchachos. Ay, sí. Debo que las imágenes hablen por sí solas. Esta vez sí con un nombre y apellido. Sí. Aquí conociendo un nuevo lugar, un nuevo centro gastronómico en Santo Domingo y con un motivo muy especial, ¿eh? Porque estamos casi cumpliendo años. Aquí ando en el festejado, esta semana celebrando su vida, sus bendiciones. Gracias por traerme por acá. Por traerme. Tan chula. Seguimos celebrando porque todavía faltan un par de días para el cumpleaños. Esto es un adelanto nada más. Una cosita. Es un amor contra pronóstico. Es un 40 y 20, pero se siente fresco, se siente audaz, se siente moderno. Yo apoyo a esta relación. 40 y 20 no. Yo apuesto a esta relación. ¿Y es verdad que él es un poco violento? No, el mamá es violento de la amiga. Su música todavía no está como que encasillada en algo, pero yo le llamaría un merengue. No un merengue violento, sino un merengue romántico. Serán bonitos juntos, una parejita de amor, coqueta. O 40 y 20 contemporáneos. Trocante. Yo quiero darle un consejo a Magnolia. ¿Cuál? Exacto. Mira a Magnolia, yo me lo que te voy a decir. Exacto. Tienes que tenerle paciencia a Rafeli. Paciencia. Paciencia bariátrica. Porque uno, tú sabes que sí, él ha tenido episodios antes de la bariátrica y tú has estado allí siempre con él. Y ahora con la cirugía bariátrica a la cual él se sometió, es posible que esto se agudice. Entonces, tenle paciencia, tú eres una mujer sabia. Madura. Tengo mucho cariño y tú lo sabes. Y a Rafeli también lo quiero mucho. Ténganse paciencia. Porque para nadie es un secreto que del 80% de las personas que se someten a una bariátrica terminan en divorcio. Entonces, en este caso, tú eres la que debes estar allí apoyando a Rafeli hasta que se normalice su proceso, porque está semi-reciente. Y solamente eso. Y como él no es ningún niño, tiene que aprender también a valorar la relación, valorarla a ella. Como mujer, tú sabes, porque tú sabes que el hombre también tiene que aportar, tiene que comportarse. No, no, no. ¿Quiqui?